Hoy es lunes 1 de octubre del 2012, ya está pulido el tatón, se está dando vueltas, aquí se puede ver su forma final, se me ha llevado hasta el liga 400, ahí está el tatón. Vuelo, ya está pulido el tatón. ¡Gracias! Bueno, las maderas son... Esta es de guía bordón. Esta de aquí... ¿Cómo se llama esta madera? No, no. ¡Marco! ¿Cómo se llama esta madera de acá? ¡Marco! ¿Cómo se llama? ¿Moena o robo? Moena, correcto. Las maderas son moenas. Pino blanco. No, roble blanco, palo de sangre, guía bordón. Roble blanco, palo de sangre, guía bordón. Este marrón es aguanamacha y aquí es una combinación de aguanamacha con guía bordón. La altura del... La altura del... La altura del... No, la altura, desde aquí hasta acá. La altura del... La altura es de 8 pulgadas. 8 pulgadas, o sea, más o menos 21 centímetros. Y el diámetro... El diámetro es... 19 pulgadas. 19 pulgadas, o sea... 49 centímetros. ¿No? Es un tazón verdaderamente grande. Bueno... Lo único que falta es darle el... La última mano... Las últimas manos de barniz... Y ya queda perfecto. Eso sería todo por el momento. Gracias.